Este es mi mano, esto yo digo vean, Mateo Manuel, ¿cuánto se levantará aquí? Este es mi mano, esto yo no puedo acceder todavía, no soy el destino, ni el cinto, porque yo sabía, va a acceder al destino, pero ¿qué lo está pasando? Esta queda bien, yo no puedo acceder, no tengo terminado. No hay más que tener el grupo. ¿Para hacer el grupo? Si. Deja nomás a la gente. Esta es mi mano. Esta es mi mano. Esta es mi mano. Esta es mi mano. No, esta es mi mano. Esta es mi mano. Pero bueno, son ya... Los verdaderos ya están listos. Están retrotados todos. Están ahí y ahí, pero... Ahora se vea que no están listos. No están listos. Primón. ¿Qué pasa? 50. Bueno, el maestro... El maestro... Pero bueno, el maestro... El maestro... Una vez que... Tuve el agua... No tenemos las paredes. Todo el maestro. ¿Y qué ahora? ¿Cómo ya está? Yo creo que una vez el tápano para los verdaderos. Tienen que hacer destinos para que jueguen... No hay como... No me quedan con el gol, pues. Claro. No, usted tiene que estar escogido para yo agarrar bien la medida. Claro, claro. ¿Cuándo? No, no. No, no... Escogally. No, no. No tengo aquí... No hay como... No hay como... Lo que pasa... No hay como... No hay como... Gracias.